Bueno, estamos en Miguez y Acceso Este. Ustedes observen cómo quedó este vehículo. Aparentemente perdió el control cerca de las 8 de la mañana y cayó sobre el Sanjón. Esto es Carril Miguez y Acceso Este en el departamento de General San Martín. En realidad en el ingreso, en el límite de San Martín, en Palmira. El conductor es el hijo del señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Macero, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo está su hijo? No, no, todo bien. Ha sido un corte nada más. Gracias con suerte. Ha sido perfecto de culpa. ¿No pasó nada? No, no. ¿Está en el hospital? Sí, pero ya está de alta. Está en la casa. Bueno, yo me he venido a sacar el vehículo con la grúa. ¿Venía solo? Sí, sí, sí. Andaba solo. No sé bien si venía con la señora. Y bueno, como me dijeron que lo iba yo al hospital, ahí me iba yo para el hospital. Pero me llamó mi señora que ya estaba allá. La señora de él me dijo que ya le daban el alta. Entonces, bueno, decidí venirme para acá. Y ya mi hijo está en la casa. Estando, gracias a Dios, una gracias con suerte ha sido. Y sí, porque ha caído el Sanjón. Ha caído el canal. Sí, sí, una gracias con suerte. ¿A qué hora fue aproximadamente? Sí, cuando llegamos, cinco. Cinco y media de la mañana. Ah, un poco antes, claro. Sí. Claro. ¿Y se lo está llevando ahora en este vehículo? Sí, sí, ahora lo sacamos. Y a la policía, a todos, la policía dentro de todo, muy bien, muy atento. Me han estado llamando por teléfono. Yo me la comisaría a 12 y me dijeron, bueno, desde acá me empezaron a decir que mi hijo había tenido un accidente, pero que él estaba bien, que había sido un cortecito y que me viniera para acá. Me han estado llamando permanente. Claro, qué susto, ¿no? El susto no me lo sacan nada. ¿Cómo se llama su hijo? Carlos Donoso. ¿Alonso? Donoso. Donoso. ¿Está todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y su nombre cuál es? Luis Donoso. Gracias, Luis. Vale, que estés todo bien. Gracias, Luis. Gracias por este trato. Bueno, el papá de uno de los conductores, de conductor en realidad, por suerte ha sido simplemente chapas, pero claro, el auto ha quedado totalmente destruido. Vamos a ver esta visión, que es la que muestra el lugar donde estamos, acceso este y calle Míguez. La calle Míguez nos lleva hasta Barriales, el departamento de Junín. Acá vamos a ver con mayor claridad el panorama en el que el vehículo ha quedado. Obviamente que el hincha lo está sacando del interior de San Juan. Esto ocurrió cerca de las 5 y media de la mañana. Diario Mendoza.net